Para comenzar a enrollar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y también vamos a dejar en este extremo, también unos 8 centímetros. Atraemos esto que está aquí, sacamos la bobina, con la piqueta y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Enrollar alrededor, que este va a ser el eje. Para que la bobina quede completamente unida. ¿Y para dónde? Esto se hace en dónde? En ambos extremos. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en ambos extremos. ¿Qué es la música? Eso lo vamos a hacer en ambos extremos. Hola. Gracias. Gracias.